Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video bastante caliente. ¿Cómo? Perdón, creo que no he usado bien mis palabras. Un video muy interesante porque en este video vamos a estar hablando del nuevo Battle Royale que llega a Fortnite. Créanme que es increíble, ¿no están listos para esto? Y en este video les estaré hablando acerca de todo lo que ya sabemos de este nuevo Battle Royale que va a estar llegando a Fortnite, así que te recomiendo que veas el video completo para que no te lo pierdas. Y amigos, un saludito a estas 5 personitas que fueron los últimos 5 en suscribirse. Si quieres que te salude mi próximo video, suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones. Por cierto, para aquellas personitas que quieran agregarme a Fortnite y jugar conmigo, pues les recuerdo que si van a comprar alguna skin de alguna colaboración de Fortnite o si compras el club de Fortnite o el pase de batalla de esta temporada, asegúrate de utilizar el código POSITO con doble S en la tienda para cualquiera de estas compras. Y si utilizas mi código para cualquiera de estas compras, tan solo graba un video de la compra y ese video me lo mandas a mi red social de Twitter que lo tienes en la descripción de este video ya que estará agregando a todas estas personitas que hagan alguna de estas compras usando mi código. Antes que todo, quiero decirles que el día de hoy vamos a poder conseguir una nueva recompensa gratuita, ya que el día de hoy, si no estoy mal, ya estamos en la tercera semana. Bueno, mejor dicho, este fin de semana empezando desde hoy día sábado, pues se va a estar realizando, si no estoy mal, ya la semana número 3 de la FNCS de Fortnite de esta temporada. Y pues ya como saben, gracias a esto podemos conseguir nuevas recompensas gratuitas. Tan solo por mirar la FNCS este fin de semana, podemos empezar a conseguir el graffiti de Tunder Campeón, que es este graffiti de aquí. Sé que muchos tendrán preguntas de, oye, Posito, pero ¿cuándo podremos conseguir la pantalla de carga y la mochila? Que son posiblemente las dos mejores recompensas. Pues no te preocupes, porque ya también sabemos acerca de esto. Es que como les dije, esta semana podremos conseguir este graffiti de Tunder Campeón, que vendría siendo este de aquí. Para la siguiente semana, la siguiente recompensa que vamos a poder obtener es la pantalla de carga. Y una semana después de poder obtener la pantalla de carga, es cuando por fin llegará el momento de conseguir la mochila gratuita. Esta nueva mochila de la FNCS es completamente gratis para todo el mundo. Ahora mismo estarás viendo el código del mapa de aterrizaje de leyendas, ya que estas recompensas tan solo se pueden conseguir viendo el directo desde este mapa. Antes las podíamos conseguir mirando los directos de Twitch y YouTube, pero bueno, Fortnite decidió cambiar esto. Ahora para conseguir estas recompensas, pues tan solo las podemos hacer directamente desde este mapa en modo creativo, que bueno, ahora mismo estarás viendo cuál es el código. Pero bueno, una vez les he dicho esto, les presento el nuevo Battle Royale de Fortnite 2024. Una experiencia completamente única y diferente a lo que hemos tenido hasta ahora. Este nuevo Battle Royale recibe el nombre de Proyecto V, un Battle Royale que va a ser creado por los jugadores. Aunque está hecho posible gracias a creadores de contenido muy grandes de la comunidad de Fortnite, ya que son un total de 5 creadores de contenido que han unido sus fuerzas para que esto sea posible. Empezando por nada más y nada menos que Ninja, que bueno, no necesita ningún tipo de introducción, todo el mundo lo conoce. Luego tenemos a Cypher Piquei, Nickmers, que es una bestia en los juegos de Battle Royale. Y por último tenemos a Tim de Tatman y Courage, que son dos creadores de contenido y streamers muy populares, súper conocidos. Estos 5 creadores de contenido se han juntado para que este proyecto salga adelante y que tengamos un nuevo Battle Royale que sea muy diferente a lo que ya conocemos en Fortnite. Algo completamente único y que como antes les habré mostrado, por aquí tenemos ya la primera imagen de Proyecto V, de este nuevo Battle Royale. Si empezamos con esta imagen, creo que es un muy buen comienzo de las imágenes más épicas que he visto en mi vida en los últimos tiempos. Y es ya la primera imagen oficial de lo que va a ser este nuevo Battle Royale de Proyecto V. Este Battle Royale de Proyecto V va a ser creado completamente con el Creativo 2.0 de Fortnite. Ya como sabrán, ha pasado más o menos ya más de un mes desde que salió el Creativo 2.0 de Fortnite y hemos visto algunas creaciones increíbles dentro de la comunidad con las herramientas que ya tenemos, pero todavía faltan muchísimas más herramientas. Les digo esto porque este nuevo Battle Royale no va a estar saliendo hasta el 2024. Nos encontramos en el 2023. Es cierto que el 2024 no es que sea el siguiente mes o la siguiente semana. Tendremos que tener paciencia. Esto en parte es muy positivo, ya que estas personas, al ser creadores de contenido tan grande y tener un equipo detrás de ellos enorme con muchas herramientas y recursos, quieren que este Battle Royale que van a crear sea de lo mejor que vamos a ver y de las mejores creaciones con el Creativo 2.0. Pero para esto también necesitan el apoyo de Fortnite, ya que por más herramientas que tengamos ahora mismo, con el Creativo 2.0 es cierto que faltan todavía muchas más y ellos están esperando a que Fortnite saque esas herramientas para que este mapa sea lo más perfecto posible y más diferente a lo que ya conocemos. Este proyecto se anunció el día de ayer y no sé si es una casualidad o Fortnite ha visto ya esto, pero por alguna razón esta mañana se han revelado nuevas cosas que van a llegar al Creativo 2.0. Como digo, no sé si Fortnite lo ha publicado esto porque sí o porque han visto que la gente está haciendo proyectos muy grandes y quieren tratar de apoyar, digamos, perfeccionando el Creativo 2.0. Ahora mismo te voy a estar hablando de algunas de las nuevas cosas que llegarán al UFN, al Creativo 2.0 próximamente. Como por ejemplo que podremos crear armas personalizadas. Imagínate crear tu propia arma en Fortnite. Algo que también se ha revelado es que podremos cambiar las estadísticas de las armas que ya conocemos. O sea que no solo podremos modificar las armas que ya tenemos en Fortnite, sino que podremos crear nuestras propias armas. Esto va a ser una locura y sin duda alguna va a ser una herramienta muy buena para este proyecto V. También van a llegar nuevas personalizaciones de controles, movimientos de cámara y comportaciones del personaje. También tendremos animaciones de jugador personalizadas. Imagínate tú poder hacer las propias animaciones de Fortnite que quieras para los personajes. Estas tan solo son algunas de las nuevas cosas que sabemos que llegarán al Creativo 2.0. Y por esto es que estos creadores de contenido que están, bueno, en este proyecto no quieren apresurarse. Quieren que el mapa sea lo más perfecto posible. Por lo cual nos dicen que en algún momento del año 2024 es que estaremos viendo la llegada de este nuevo Battle Royale. Un Battle Royale creado por los jugadores. Digo esto porque literalmente las personas que van a trabajar en este mapa son personas de la comunidad de Fortnite. Jugadores como, bueno, tú o yo. Obviamente personas que tienen mucha experiencia haciendo mapas. Si no, pues no los contratarían. Pero algo que me ha gustado mucho acerca de este nuevo Battle Royale y este proyecto es que van a estar escuchando muchísimo a la comunidad. Obviamente son creadores de contenido. Son personas que llevan subiendo Fortnite por bastante tiempo y personas que saben escuchar a su comunidad y interactuar con ellos. El día de ayer fue anunciado este grandioso proyecto. Y como ven, pues incluso ya tienen una red social de Twitter por si quieres ir a seguirlo para estar al tanto de las actualizaciones, novedades y, bueno, cómo va avanzando el progreso, digamos, de este Battle Royale. Hace menos de 24 horas anunciaron esto y ya literalmente el día de hoy han empezado a hacer preguntas acerca de qué nos gustaría ver con este Battle Royale. La primera de ellas ha sido que esta ha sido una pregunta, bueno, bastante hecha por muchas personas. Así que hablemos de ella. Nos preguntan si queremos que este Battle Royale sea en tercera persona, como ha sido Forney siempre. ¿En primera persona o ambas? Y, bueno, pues hasta ahora la mayoría de los votos han votado por ambas. Es decir, es bastante posible que este nuevo Battle Royale sea tanto en primera persona como tercera persona, que sería increíble, sinceramente. Así que, amigos, si han llegado a esta parte del video, déjenme saber en los comentarios qué opinan acerca de todo esto. ¿Les gusta este proyecto? Sinceramente, se ve bastante prometedor, teniendo en cuenta que hay un equipo de trabajo, un equipo de diseñadores, de personas que saben hacer mapas detrás de todos estos creadores de contenido. Aparte, los creadores de contenido que están en este proyecto no son cualquiera, o sea, no es cualquier persona que han metido aquí y ya está. Literalmente de los cinco, dos de ellos tienen skin en Forney y los otros tres son muy conocidos, muy profesionales en lo que hacen. Me atrevo a decir que este va a ser posiblemente el mejor Battle Royale creado por personas, que no sea Epic Games, en el creativo 2.0 de Forney. Este proyecto se ve muy prometedor y esperemos que, bueno, no nos defrauden. Así que, amigos, no tengo más que decirles, yo me callo. Leo sus opiniones en los comentarios, así que déjenme saber por la cajita en los comentarios qué opinan acerca de este proyecto y de este Battle Royale que llegará en el 2024. Espero este video te haya gustado, desde ahora sí, pues recuerda, puedes darle un me gusta y suscribirte con la campanita. No olvides, obviamente, utilizar el código POSITO con dobles en la tienda del Fortnite, que de esta forma, en serio, que me estarás apoyando muchísimo. Y, amigos, sin más que decirles, bueno, vemos aquí en el canal en un próximo video. Adiós, adiós. Adiós.